Al atardecer de la vida Examinarán el amor Si ofrecí mi pan al hambriento Si el sediento di que bebé Si mis manos fueron sus manos En mi hogar le quise acoger Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor El buen Dios nos permite reunirnos Para celebrar con fe Y sobre todo con esperanza Esta conmemoración de los fieles difuntos Hacemos en primer lugar Memoria agradecida De tantas personas Que nos amaron Nos enseñaron Nos formaron Y que hoy viven el signo De la muerte de Jesús Y esperan vivir la resurrección En segundo lugar Oramos por ellas Por su eterno descanso El descansar amorosamente en Dios Finalmente Saludamos con esperanza El destino que no solamente a ellos Sino a nosotros Nos espera La fe cristiana Durante 21 siglos Se ha construido sobre una certeza La muerte ya no tiene poder definitivo Sobre nuestra vida Creemos y esperamos En que la muerte Ha sido derrotada En Jesucristo para siempre Y en nosotros Se abre un camino De nueva vida De vida total De vida en eternidad De manera particular Queremos orar Agradecidos Por la comunidad De La Salle Estamos en la parroquia De San Juan Bautista De La Salle Y hoy nos visita El grupo de empleados Y colaboradores Más cercanos De la casa provincial De La Salle Cuando estamos precisamente En su año Jubilar Los 300 años De la resurrección Del Señor De La Salle Que dejó una Vasta Y reconocida Obra en el mundo A través de los hermanos De La Salle Y sobre todo De la obra más reconocida Su trabajo de educación Aquí solo En la arquidiócesis De Medellín Tenemos Cuatro importantes Colegios Dirigidos Por los hermanos De La Salle Y contigo La arquidiócesis En Caldas Una importante Universidad Para refrendar Ese vasto Trabajo educativo Que han realizado Oremos también Por el eterno descanso De Francisco Luis Sánchez La salud De César Correa Y su nieto Isaac Agradecidos Por ellos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz Y la vida nueva Que Jesús Promete Aquellos que creemos En Él Este Con todos Ustedes Con todos Para vivir Con fruto Espiritual Esta Eucaristía Hoy en la conmemoración De todos los cielos Difuntos Pidámosle al Señor Perdón De nuestros pecados Recordando Que el pecado Nos mata Interiormente Cuando uno Vive en el pecado Tiene una ruptura Consigo mismo Y una ruptura En la comunión Con los demás Nos aísla Nos vuelve El pecado Amargados Tristes Resentidos Nos aleja De los bienes Que Dios Nos promete Por eso Pidámosle al Señor Que no haya Muerte espiritual En nosotros Por el pecado Que haya Vida plena La que anunció Jesús Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, escucha benigno Señor nuestras súplicas, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, aguardando la resurrección de tus siervos, si afiance también nuestra esperanza por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo. Si no, que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifican? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos fácilmente, porque aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios. Manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, rompiste mis cadenas. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Aleluya, 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 todo esto es luz, todo es amor. Aleluya, 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 en todo está la mano del Señor. Amigos, el Señor esté con ustedes. Amigos, el Señor esté con ustedes. Les proclamo parte del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo sí te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dándoles un afectuoso saludo a todos en este día de difuntos. Meditamos en uno de los grandes temas tabú de nuestro tiempo. Porque el ser humano no quiere tocar este tema. Porque el ser humano quisiera pervivir en el tiempo, en ese anhelo de eternidad, en ese deseo de inmortalidad que anida en todo corazón humano. Hoy, sin embargo, reconocemos que la muerte es la única ley que nos iguala a todos. La muerte es la única regla que no tiene excepciones. La muerte es lo único cierto que tenemos todos, ricos y pobres, letrados e ignorantes, jóvenes y viejos, enfermos y sanos. Y es esa muerte la que le da el justo peso a cada una de las acciones de la vida, recordando una famosa expresión del rey Salomón, enséñame a calcular el número de mis años para que adquiera un corazón sensato. Nos pasamos la vida a veces riñendo, nos pasamos la vida a veces amargándonos, olvidando, como dice la canción de un famoso cantante colombiano, Juanes, que la vida es un ratico, la vida es corta, y de cara a ese acto puntual, muy natural y muy humano de la muerte, toda acción de resentimiento, de rabia, de contiendas, de conflictos, no tiene razón de ser, no vale la pena. Creo que un buen postulado es uno vivir la existencia de tal manera que el día en que una persona muera, tú digas, no le debo nada a ese ser humano ni él me debe nada a mí. No tengo conflicto, no tengo cuentas pendientes con esta persona. Hoy, a propósito de esta realidad de la muerte que a todos nos entristece porque genera vacíos sobre los seres que hemos amado, nos han aportado, nos han enriquecido en su vida, hoy hagamos tres reflexiones puntuales. Tres reflexiones sabias a propósito de este día de difuntos, encomendándolos a ellos y pidiéndole al Señor que los mire en misericordia, sobre todo las benditas almas del purgatorio, como dice un autor espiritual, es el purgatorio ese estado del alma y la última de las misericordias de Dios. La última de las misericordias de Dios que se resiste a que un alma se pierda definitivamente. Sin más preámbulos, enunciemos tres verdades que quisiera compartir con ustedes, tres sabidurías. La primera, quien no ha resuelto El sentido de la muerte en Cristo no ha resuelto el sentido de su vida en Cristo. La gente a veces tiene la idea de que uno muere como muere un animal, como muere una planta, que con la muerte acaba todo, que la muerte es el final de la narrativa humana, que la muerte es la última palabra y luego un silencio eterno sobre la existencia humana. En Cristo y desde Cristo, nada más falaz, nada más mentiroso que creer lo que el mundo hoy, aunque no de manera explícita, pero sí implícita, nos enuncia, según ese aforismo de los griegos, comamos y bebamos, disfrutemos y vivamos, que mañana moriremos, como si todo acabara con la muerte. Quien piensa, quien asume la muerte como el final de su historia, tiene un modo de vivir, un modus vivendi particular, vivirá para sí mismo, vivirá para su gratificación, vivirá para su satisfacción y no vivirá proyectando el sueño de eternidad que todos tenemos. Pero por el contrario, si uno ha resuelto el sentido de la muerte en Cristo, como el tránsito hacia la vida plena en Dios, como el inicio de la vida verdadera, de amor y comunión total con el Señor y con la humanidad, uno aprende a vivir esta vida de otra manera. Y siguiendo la línea del Salmo y del Rey Salomón, uno le da peso existencial a cada acción. Uno introduce un etos, un valor axiológico, una carga de sentido a cada una de las acciones que realiza en su vida, porque sabe que al final nos espera el amor de Dios que valorando nuestra fe y nuestra caridad en esta tierra nos dice vengan, benditos de mi Padre, acérquense a disfrutar del reino de los cielos. El que vive pensando que con la muerte acaba todo, vive de manera egoísta. El que vive asumiendo que con la muerte empieza todo, inicia la verdadera vida, se comienza la existencia en su totalidad de sentido y de plenitud, vive entregando su vida, permítame la expresión, muriendo a sí mismo para darse en amor y en entrega a los demás. Primera gran afirmación y primera gran verdad tenemos que resolver el sentido último de nuestra vida para entender el sentido último de nuestra muerte, para entender el sentido último de nuestra vida. Los cristianos morimos cada día entregándonos en servicio para vivir eternamente para Dios. Los no creyentes viven para sí mismos y al final los años, la vejez, la enfermedad o un caso fortuito, un accidente, por ejemplo, les arrebata de manera definitiva su vida. Pero hay una segunda verdad que yo quisiera compartir con ustedes a propósito de este Día de Difuntos. Ante la incapacidad que tiene hoy el ser humano por el materialismo, por el consumismo, por el hedonismo, por el relativismo, estos sismos que describen hoy al hombre de la posmodernidad, ante la incapacidad de soñar una vida eterna más allá de la muerte, ante la incapacidad de soñar un paraíso más allá de la muerte, queremos artificialmente construir nuestro paraíso en el más acá de la muerte. Entonces, el ser humano cuando piensa que con la muerte acaba todo, él tiene que hacer su paraíso, carro, casa, finca, viajes, gustos, deleites humanos, tiene que construir su pequeño y artificial paraíso en esta tierra. Hablaba con un musulmán hace algunos años y él me decía, ustedes los llamados cristianos, ustedes los que se dicen católicos, ustedes los hombres de occidente, ustedes sufren mucho con la muerte porque ustedes cifran todos sus anhelos, colocan todas sus expectativas y esperanzas en esta vida y en construir pequeños paraísos en esta tierra, olvidando que la muerte nos arrebata a todos y que el verdadero paraíso, la verdadera vida está con Dios. Yo oí a este musulmán y me quedaba pensando en sus palabras y guardaba silencio porque en el fondo pienso que tiene razón porque nosotros ante la incapacidad de no pensar el cielo, de no concebir el cielo, de no anhelar el cielo, uno simplemente dice esa búsqueda de felicidad universal, eterna e inconsciente que hay en todo corazón humano, uno quiere construir esa felicidad, ese paraíso, ese edén, ese cielo, lo quiere construir aquí en la tierra desde el poder, desde los bienes, desde el placer, desde el conocimiento, desde la comodidad, desde la gratificación, del disfrutar de la vida cotidiana. No se dice que no se disfrute la vida cotidiana, pero nunca olvides algo, Dios que te ama, te da lo mejor en esta vida y lo mejor de lo mejor te lo da en la vida eterna. Dios que te ama lo mejor te lo da en esta vida, pero lo mejor de todo lo mejor está por venir en la vida eterna y a veces nos desgastamos y a veces rompemos con nuestra fe y a veces no vivimos fraternamente buscando sacar ventaja, buscando usufructuarnos, buscando disfrutar, buscando egoístamente mi propia felicidad, olvidando que la felicidad está en la entrega diaria de la vida para recibir la vida plena más allá de la muerte. Una tercera frase o reflexión final para compartir en este mes de difuntos de manera muy práctica estás llamado conmigo y todos juntos a alimentar, a fortalecer, a nutrir tu fe pascual. Padre, mi fe pascual, hábleme en castellano, estás llamado a nutrir, alimentar, a fortalecer tu fe en la resurrección como el centro de nuestra vida cristiana y el gran triunfo que Cristo ha prometido al mundo. Hace dos mil años de la tumba de José de Arimatea donde Jesús en una explosión cósmica de gracia emerge triunfante, cambia la historia y la narrativa del mundo y Jesús nos dice hasta hoy la muerte temida por la humanidad tuvo poder sobre la vida del hombre y sólo desde Cristo, desde ese sepulcro, ese campo que prestó José de Arimatea para colocar el cadáver de Jesús a los tres días emerge todo el poder de la vida nueva y nos anuncia a todos los creyentes si ustedes creen en mi Padre y viven en el amor como mi Padre lo pide resucitarán aquí en esta vida cada día como se resucita en cada alborada en cada amanecer y resucitarán de manera eterna en la vida con Dios más allá de la muerte. Ese es el secreto, ese es el cuide, esa es la esencia, ese es el misterio, ese es el gran regalo que Dios nos obsequia, la vida nueva más allá de esa muerte a veces económica las deudas, a veces emocional la depresión, a veces la muerte afectiva la separación conyugal, a veces la muerte moral las calumnias, a veces la muerte espiritual el vacío de Dios, a veces la muerte material el corazón que deja de latir y el cerebro que deja de funcionar. hoy el Señor te dice alimenta tu fe en la resurrección, cree en ella. No es vano cuando la Biblia reiteradamente habla del Dios de vivos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es Dios de muertos. No es vano cuando Jesús dice me voy a prepararlos, habitación, estancia en la casa de mi Padre. No es vano cuando Jesús dice yo soy la resurrección ni la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. No es vano cuando Jesús nos dice he venido para que tengan vida no precaria, no empobrecida, una vida en abundancia aquí y ahora y en la eternidad. Si ha muerto un ser querido por estos días no te entristezcas. Justo en este mes celebro los tres años de la muerte de mi Padre y no me entristezco porque sé la fe y el amor que tuvo mi Padre camino al cielo como ustedes saben la fe y el amor que han tenido sus seres queridos que les garantiza camino al cielo y porque en el fondo sabemos que el Dios de las misericordias el Dios de toda bendición no te deja defraudado o decepcionado como te defraudan y decepcionan los seres humanos. Dios tiene todo para darte la muerte en tristecerte estoy convencido y con esto termino que si alguno viniera después de estar en el paraíso habiendo vivido el signo de la muerte te diría no seas tonto no llores por mí llora por ti por alcanzar tu salvación llora por ti por hacer un mundo más justo y más humano camino de cielo llora por ti por vivir el amor proyecto de vida eterna anticipado no llores por mí yo vivo lo mejor de lo mejor así es el mundo se angustia por la muerte sabiendo que ella es solamente el umbral para entrar en la vida de otra manera sabiendo que la muerte es el umbral para vivir la vida de la mejor manera vivir con Dios Amén Amén Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Oremos amigos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira con bondad Señor Las ofrendas que te presentamos por tus siervos difuntos Y recibelos en la gloria con tu Hijo a quien nos unimos Por el grandioso sacramento del amor Por Cristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección Y así aunque la certeza de morir nos entristece Nos consuela Nos consuela Nos consuela La promesa de la futura inmortalidad Porque la vida de los que en ti creemos Señor No termina Sino que se transforma Y al deshacerse nuestra morada terrenal Este cuerpo Nos preparas una morada eterna en el cielo Por eso Con ángeles y arcángeles Con tronos y dominaciones Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Decimos en el credo Creo en la comunión de los santos Es la comunicación Es la comunicación De nosotros La iglesia Peregrinante Que camina Peregrina en el mundo Que ofrecemos Nuestra plegaria Por la iglesia Purgante Las benditas almas Del purgatorio Y pedimos la intercesión De la iglesia Triunfante Los santos En el cielo Ahí están En el cielo En el purgatorio En la tierra Iglesia triunfante Purgante Y peregrinante Es el momento Más grande De la Eucaristía Donde por encima Del tiempo Y del espacio Las coordenadas En las que se desarrolla La historia humana Nosotros Trascendemos En la Eucaristía Y es el gran don De ella Orando Por el eterno Descanso De aquellos Que en el purgatorio Se purifican Antes de ingresar Al cielo Y oramos Por los santos Del cielo Pidiendo su intercesión Por nosotros Vivamos este momento Con devoción Con verdadero recogimiento Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesare Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti Para que sean El cuerpo La sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Porque el mismo La noche en que Iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomade Y comede Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros ¿Qué significa? Diciendo Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo, Tomade y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vive entre nosotros Cristo Jesús. Este es el gran misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta eucaristía, acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, los mártires, San Juan Bautista de la Salle en su año jubilar, patrono de nuestra parroquia, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. ¿Cuánto necesitamos de la paz? Conflictos en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en México, en España, en nuestro país, Colombia, por enunciar solo algunos casos, que Cristo traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirmen la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo que ha sido redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia humana que congregas en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo entero, a nuestros amados hermanos y familiares difuntos, aquellos por los que nadie ora, aquellas almas por las que nadie ora, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la eterna plenitud de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Juntos, como hermanos, oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestro mundo, para que ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y según tu promesa, danos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Démonos con cariño un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, este es el pan de la vida, Él es el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. amén, amén. 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 Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí, si mi Padre no lo atrae, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo vida para el mundo, el que siempre coma de mi carne vivirá en mí. Como yo vivo en mi Padre, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Oremos. Te pedimos, Señor, que tus siervos difuntos, por quienes celebramos este misterio pascual, la Eucaristía, lleguen a la mansión de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el alma de nuestros familiares y amigos y la de todos los fieles difuntos, especialmente la de aquellos por las que nadie oran, descansen en paz. Amén. Gracias por su audiencia. Y no nos desanimemos nunca ante el misterio y escándalos, si se quiere, de la muerte. Ella no es el final de nada. Ella es el principio de todo. Recibimos una bendición solemne que hoy nos quiere dar la misma liturgia de la Iglesia en esta conmemoración de fieles difuntos. Inclinamos la cabeza, a todos respondemos. Amén. Los bendiga el Dios de toda consolación, que nos creó con su amor inefable y con la resurrección de su unigénito dio a los creyentes la esperanza de la resurrección gloriosa. Amén. Nos otorgue a quienes aún vivimos el perdón de todos los pecados y conceda a todos los difuntos el lugar de la luz y de la paz. Amén. Para que con Cristo vivamos todos eternamente felices, pues creemos sinceramente que Él resucitó de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Que la Virgen, nuestra querida mamá, les cuide y acompañe a todos. Amén. Amén. Gracias. Un día yo iré al cielo, patria mía, allí veré a María, o si yo la veré, al cielo, al cielo, sí, María, yo iré.